La hermandad del dulce nombre de Jesús organizó el pasado sábado una charla coloquio sobre el proceso judicial que sufrió Jesucristo antes de su pasión y muerte. El licenciado en Administración y Derecho, Francisco Javier Zambrano Domínguez, fue el encargado de realizar la exposición, apoyado en material multimedia y analizando cómo se refleja el proceso en la Semana Santa a través de la iconografía de Pasos de Misterio.